Si yo te dijera que tengo una hija, ¿cómo tú lo tomarías? ¿En serio? ¡Niños! ¡Ay! Y yo que odio a los niños, no los soporto, pero todo sea por el dinero. Señora, mire bellas flores, bella como usted. Peor de ahí te tengo que tratar, porque ustedes los niños que andan en la calle no merecen que uno lo trate bien. Vete a buscar a tu mamá o tu papá por ahí, no venga a molestar aquí, no me venga a molestar a mí. Ay, ¿por qué tiene que ser a mí? Vete por ahí en cualquier mesa, en otra mesa, que no sea esta. ¡Nórgate! Que estás opacando mi aire, mi aura, yo no sé lo que sea. ¡Vete, vete! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te pasa con esa niña? Era un regalo que yo te tengo. Muéstrales. Ay, mi amor, yo sí me siento feliz de que tú me hagas invitado para acá. Me dijiste que me tenías una sorpresa y eso me tiene tan contenta y tan feliz, amor. Me dio una, varias sorpresas. Ay, sí, mi cielo, dime, cuenta. Lo primero que quiero decirte es que realmente desde que te conocí me siento excelente, muy agradecido. Lo que más deseo de ti es que estemos juntos siempre. Yo también. Yo te amo y desde que te vi la primera vez me gustaste muchísimo y estoy muy enamorada de ti. Yo también estoy enamorada de ti, desde la primera vez. Y tengo muchos planes contigo. Muchos. Quiero realizarlos. Pero tú sabes que... Ay, mi amor, me tienes nerviosa. Dime, mi amor, dime la sorpresa que me tienes. Yo he estado pensando. Bueno, si yo te dijera que tengo una hija, ¿cómo tú lo tomarías? ¿En serio? ¡Niños! ¡Ay, yo que odio a los niños! No los soporto. Pero todo sea por el dinero. Dime. Sí, claro, me gustan los niños, por supuesto, son bonitos y... Claro que sí, me encantan los niños. Pero de corazón. Sí, mi amor. Sí, porque... La vida trae muchas sorpresas. Y... Es bueno tener su familia, sus hijos, no sé. Claro que sí, mi amor. No te preocupes porque vamos a formar una familia. Estoy seguro de eso. ¿Puedo pasar de un pronto? ¿Va a pasar de un pronto el mal? Sí, está bien, mi amor. Aquí te espero. Ok. Regreso pronto. Adiós, bebé. ¡Ay, Dios! ¡Niños! ¡Ay! Pero por favor, ¿yo? Yo no voy a dañar mi cuerpo con un niño. ¡Está loco! Si yo lo que estoy por es con su dinero. Y por ese carrazo que tiene. Ni que yo con un niño. Pero por favor, ni loca. A mí no me gustan los niños. Eso. Señora, mire bellas flores. Bella como usted. ¿Y quién te dijo a ti que yo quiero flores? Rosa. Niña de la calle. Yo no sé por qué que ustedes los niños sin papá y sin mamá andan en la calle con esas flores que dan asco. Oye, yo no quiero saber de los niños. Y vete a mí de aquí. Vete a mí que tú me estás opacando el área. Me la estás entupiendo. Mi novio anda por ahí ahorita. Pero... No venga por ahí. No venga a molestar aquí. No me venga a molestar a mí. Ay, ¿por qué tiene que ser a mí? Vete por ahí en cualquier mesa. En otra mesa que no sea esta. No órgate. Que estás opacando mi aire. Mi aura. Yo no sé lo que sea. Vete, vete. Señora, pero yo no lo estoy haciendo nada malo. Claro que sí. Estás haciendo algo malo. Estás ahí al lado mío y yo no te quiero ahí. Y te dije hace rato que te vayas porque yo no soporto a los niños. No los soporto a los niños. Es que no entienden. No quiero saber de los niños. Lárgate de ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te pasa con esa niña? Me pasa que yo no soporto a los niños de la calle. Los niños mugrosos que andan en la calle vendiendo flores. Yo no sé cómo los dejan entrar aquí. Eso es lo que pasa. ¿Tú no soportas a los niños? No, no los soporto. ¿Eso no fue lo que tú acabaste de decirme a mí? Bueno, lo de la calle es lo que yo no soporto. Pero si son hijos míos, pues, ok, sí. ¿Y si hubiese sido hijo mío? Ya son otra cosa. Pero ella no es hija tuya. Ella es de la calle. ¿Cómo tú estás segura que ella no es mi hija? Bueno, yo no sé. La cuestión es que no la soporto y no la quiero ver a lado, mi hijo. Era un regalo que yo te tengo. Muéstrale. Ay, mi amor, ¿que te quieres casar conmigo? Claro que sí. Quería casarla conmigo. Mi amor, yo me caso contigo. Ay, mi amor, esa es la sorpresa más bonita que tú me has dado. Yo me caso contigo, mi amor. Esa era una de las sorpresas que yo te quería dar. Mi amor, pero no hay problema. Sigamos la sorpresa. No hay problema con esto. Pero ella es mi hija. ¿Qué? ¿Tu hija? ¿Tu hija? Era una de las sorpresas que yo te quería dar. ¿Tu hija? Mi amor, pero... Mi amor, nada. Mi amor, nada. Perdóname, yo la puedo aceptar. Yo la puedo aceptar, mi amor. Perdóname. ¿Qué hacemos, mi amor? ¿Qué hacemos? Yo la puedo querer. Dame el favor, alejate mejor de nosotros. Yo la puedo querer, mi amor. Dame el favor. Por favor, yo no lo sabía que era tuyo. Todos los planes que yo tenía contigo, ahora mismo se acaban. Mi hija está primero que todo el mundo. Permiso. Mi amor, por favor. Por favor, mi amor, te lo suplico. Dame otra oportunidad. Perdóname, por favor. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ahora perdí a este hombre. Dios mío, lo perdí. Y lo perdí por mi soberbia, por no querer saber de los míos. Ay, Dios mío. Perdí mi oportunidad. La perdí. Perdí mi oportunidad. La perdí. Ay, la perdí. Ay. La raíz de todo mal es el amor al dinero. El dinero no lo es todo en la vida. También existen más valores importantes como el amor, la unidad y la familia. Así que ama a aquellos que te rodean, antes de que sea tarde. Si te gustó, déjame la palabra me gusta a tu video, para así saber que lo viste completo. Hasta una próxima. Díame. ¡Gracias!